Friki Master Top ¡Oy! ¡Friki Master, huevón! ¡Oy! ¡Friki Master, ¿no? Increíble, señores ¡Friki Master! ¡Oye, qué parecido, ¿no? Friki Master ¿Y? ¿Quién está, señorita? ¿Quién es? ¡Quién es Dios mío! ¡Ah, señor! ¿Puedo tocar? ¿Puedo tocar? ¡Ah, madre! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Lo que hace el matrimonio! ¡Qué tan vencido, Dios! ¡Muy bien! ¡Oye, chucha! ¡Mira! ¡Pero si no ha ocurrido la llama! ¡Oh, verdad, oye! ¡Pero si no ha ocurrido la llama! ¡Si volve! ¡La llama, la llama, la llama, la lluvia! ¡Sueve un reflejo, eh! ¡Para con esto!